Los dispositivos de cuidados críticos y urgencias extrahospitalarias del área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar han registrado un total de 220.720 asistencia en esta comarca durante el pasado 2016 realizadas entre los puntos fijos y los equipos móviles. En el caso de los puntos fijos, los profesionales sanitarios han atendido en concreto 210.612 asistencia a lo largo de todo el pasado año. Por su parte, los equipos móviles han registrado 10.108 asistencia fuera de los centros de salud. El campo de Gibraltar cuenta con 15 equipos de urgencia extrahospitalaria, 10 puntos fijos y 5 unidades móviles. Los dispositivos fijos se encuentran en los centros de salud Algeciras Sur Saladillo, Algeciras Centro, la línea poniente, los barrios San Roque, Tarifa, Castellar, Facina, Jimena de la Frontera y San Enrique de Guadiaro. Las unidades móviles por parte se ubican en Algeciras, la línea, los barrios San Roque y Tarifa. Los equipos móviles están coordinados por la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria a través del número único de urgencia de Andalucía 902 505 061 o la línea 061.